Vámonos con nuestra primera gran invitada, esta bella Paisa. Es una mujer espontánea, alegre y de cero prejuicios. Quiso ser veterinaria, pero el gusto por el fútbol la llevó a convertirse en presentadora. Es una mujer tranquila y una excelente bailarina. Su plan favorito es montar en bicicleta. Su pasión son sus hijos Santiago y Daniel. Desde hace seis años la vemos presentando el magazine día a día. Vamos a darle un bravísimo a la gran Mónica Rodríguez. ¡Ya está! ¡Bravísimo! ¡Mónica, un besito! Oye, pero, cae que no. ¡Déame, María! Después de cinco años lo logramos porque los fines de semana para Mónica son otra cosa. Tú pasas mucho entre semana. ¿Qué pasaba? ¿Te ibas de Bogotá? Me iba casi todos los fines de semana fuera de Bogotá y pasaba el fin de semana. Ahora los fines de semana se me convirtieron en esperar a mis hijos, acostarme una vez en la mañana, controlando a ver cuándo llega uno, cuándo llega el otro. Bueno, Moniquita, vamos a repasar un poquito tu carrera. Mucha gente te conoce. Naciste de Medellín. Querías estudiar veterinaria. Querías ser una mujer en contacto con los animales, pero luego los avatares del destino te hicieron dar por la presentación. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tema de la veterinaria? Porque siempre me han gustado mucho los animales. Entonces de niña yo decía, qué rico ser veterinaria. Después me incliné como por la medicina y dije que iba a ser medicina. Y ya como en sexto grado, estando yo en sexto grado, empecé a engomarme con el fútbol y ahí decidí que voy a estudiar comunicación social y voy a ser presentadora de deportes. Y de hecho terminaste el colegio y arrancaste a estudiar comunicación. Arranqué a estudiar comunicación un año después, me vine para la ciudad de Bogotá, estudié en el Externado de Colombia y arranqué con ese gran sueño que era ser presentadora deportiva. Claro, y de pronto lo que no recuerdan nuestros televidentes es que esta fue una casa importante para Moni, Moni. Estuvo aquí en nuestro City Noticias haciendo lo que te gustaba, haciendo deportes. Haciendo deportes. Me dieron la oportunidad sin tener nada de experiencia. Ya había intentado entrar a un canal que en ese momento estaba haciendo la transición a canal privado. Pero me dijeron, yo sé qué experiencia tienes, y le dije, ninguna. Y entonces, ¿cómo quieres trabajar? Le dije, entonces, ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me da la oportunidad? Claro. Y City TV tenía, digamos, esa filosofía en un comienzo de contratar gente que pudiera aprender, que no tuviéramos experiencia y esa fue la gran oportunidad de la vida. O sea, empecé haciendo lo que siempre quise hacer y en una casa absolutamente maravillosa que es City TV, pues porque me gocé de ese tiempo acá como nadie. Oye, qué curioso, Moniquita. ¿Y la vena del deporte te viene por tu familia, tus hermanos, tu papá? Es muy raro, ¿no? En mi casa, pues así que bien a un fútbol, no. Yo solita me empecé a engomar, iba a los partidos, hice parte de la barra La Maturana en Medellín, tenía oriental y allá brinconeado y me salía los cánticos. Super hincha nacional y me empecé a agomar y ahí me quedé con esa pasión por el fútbol. Tenemos imágenes, vamos a recordar de pronto. ¡Qué oso! Vamos a ver a Mónica hace unos años. Eso era el 99 en City TV, ¿no? No, era una bebé. ¡Mírala! ¡Ay, qué chistoso! ¡Bien, bien, Mónica! ¡Te queda bien el pelón! Mira, congelaron imagen y todo. No, 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 descongélenla y chítenla. Ay, pero es que estaba chiquita. Claro, mira el set tan bonito, es que además nosotros rompimos un poquito el esquema que era caminar, que era que a uno le lanzaban un balón en el set, el esquema de lo que venía con Chum City, ese es Luis Carlos Vélez, ¿no? Ay, Luis Carlos. No, 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 qué maravilla. Bueno, a propósito y apoyados un poquito en el tema de los deportes, nos enteramos que tú tienes una pasión especial por una figura deportiva y es Pep Guardiola. ¿A ti te encanta Pep Guardiola? Ay, no, eso es un bizcocho. Le gusta físicamente. No, le gusta. Mira en la cara. No, 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 es que es una cual loca. Con su pelito así rapadito. No, cual rapadito, calva. Yo tengo pasión por los calvos, entonces. Ah, mira. Claro, eso. ¿Qué tenemos, Miguel, para Mónica? Tenemos un test, un test, a ver si eres fanática de Gran Pep Guardiola. Tenemos cinco preguntas. Si adivinas, tenemos un regalito. ¿Dónde está el regalito? ¿Dónde está el regalito? Tenemos un regalito relacionado con Pep Guardiola. Pero tienes que adivinar las cinco preguntas, Mónica. Ay, no, Mónica. A ver si eres fan del de San Pedor. Papacito. Del futbolista y entrenador catalán. Por favor, Mónica, primera pregunta. ¿Cuál es el plato favorito de Pep Guardiola? Tranquila que es con trivia. La lasaña, los espaguetis, los canelones o el fettuccini. No, pero toda comida italiana. ¿Qué será que le puede gustar a él? Él tiene cara que le gusta el espagueti. No sé. Venga, elige otro, Mónica, que no son los espaguetis. ¡Error! Pero le gusta la comida italiana. La comida italiana, sí. Las favoritas son los canelones. Bueno, segunda pregunta. No podemos fallar más. Tranquilo, mi amor, yo los consigo. Atención. ¿Cuántos hijos tiene Pep Guardiola? Tiene dos. Cuatro oportunidades. A2, B1, C4, D3. Creo que son dos. Madre mía. No das una, Mónica. ¿Qué te está pasando? ¿Tres? Sí, tres. Se la pasamos. Es que estaba dudándolo. Yo dije, dos, tres. ¿Qué posición ocupaba cuando era jugador de fútbol Pep Guardiola? Mediocampista, delantero, centrocampista o arquero. Ni delantero ni arquero, sí me acuerdo. Sí. Creo que era mediocampista, pero no estoy... Piénsalo bien, piénsalo bien. Centrocampista. ¡Muy bien, Mónica! Muy bien. Yo creo que entre mediocampista y centrocampista no me acuerdo muy bien, porque además el jugo mucho tiempo también en México, ¿no? Sí, también estuvo en México y en Italia. Vamos con la siguiente. Atención, cuarta pregunta y la estamos viendo. ¿Desde qué año es el director técnico del Bayern Múnich, Pep Guardiola? ¿2014, 2011, 2013, 2012? No, no, es 2000... Sí, 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 sí. Creo que es desde el 2013. ¡Muy bien! ¡Bien, Mónica Rodríguez! Y última pregunta. ¡Regalo, ya! Ya no pasé la mayoría. ¿Cuál es la mayor cantidad de trofeos que ha conseguido Pep Guardiola en un año como director técnico? No, 6, 6, 2, 7, 3. Pégale porque le pegue. 7, no, tira 6. ¡Bravo, ya, Mónica! Definitivamente a Moni le encanta el físico de Pep Guardiola. Sí, no, pues claro. Y que es que miren esa belleza. ¡Mira qué pierna! Te viste regio el hombre, ¿no? Con los pantaloncitos así todos entubados. La chaqueta igual, la chaqueta. ¡Ay, el churro! Y es más churro ahorita. Porque cuando jugaba en México, por ejemplo, no era tan churro. Pues sí, siempre ha sido churro, sino que... Ha mejorado con la edad, como los buenos vinos. Claro, como los buenos vinos. Es que mire eso. Pero tenemos regalo para ti, Moni. Te ganaste el regalo. Atención. ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Uy, aretita de chocolate con quesito! ¡Aretita, hombre! Eso es muy paisa, ¿no, Mónica? Sí, me encanta. Me encanta y aquí casi uno no come arepa de chocolate con quesito. Entonces, esto es, mejor dicho, la maravilla. ¡Ah, con tintico, mira! ¡Con tintico! ¡Oscurito! Yo te la sujeto. Moni, avancemos, avancemos porque tú... Quedamos en el tema de City TV, en el tema de los deportes. ¿Qué pasó? Ahí diste el salto a CMI, te llamaron. Es que fue muy raro. Mire, yo siempre soñé y quería llegar además a ser comentarista deportiva. Pero la vida me fue desviando del camino. Entonces, un día recibí una llamada para presentar casting, para reemplazar a Ilia Calderón en CMI, presentando noticias serias. O sea, otra cosa completamente distinta a lo que estaba haciendo. Y yo fui, hice el casting y dije, listo, hagámoslo. Y hagámoslo es que me quedé presentando noticias serias en CMI. Ilia Calderón se fue en ese momento a Telemundo. Estaba Pilar Vélez, César Augusto Londoño, y llegué a completar el equipo, a presentar noticias serias. Entonces, era muy chistoso porque yo era como con la risita así, y yo era presentar noticias serias. Nos quitaba esa cara de que estaba hablando. Y yo, sí, claro, seria. No, y la transición fue difícil. Pero el camino se me empezó a desviar. O sea, yo he planeado cosas en mi vida, y siempre todo me sale al revés. No, como que toma su vez. Toma el camino.